La detención se concretó cuando los elementos policiales realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en dicho municipio, pues al circular en calles de la comunidad de Laguna Seca detectaron a varias personas que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública y cuando los oficiales se acercaron mostraron una actitud evasiva, además uno de ellos trató de ocultarse. Tras realizarles una inspección física en la que no se les encontró objetos constitutivos de delito, se les exhortó a retirarse del lugar. Sin embargo, al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma México, se obtuvo que uno de ellos, quien trató de ocultarse, contaba con un mandamiento judicial pendiente por el delito de robo calificado. Por esta razón, respetando en todo momento sus derechos humanos, el personal policial procedió con la detención del masculino, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente. Gracias por ver el video.